El cine basado en historietas ha tomado especial relevancia en los últimos años. Cada vez es más frecuente encontrarnos con películas y series inspiradas en ficciones que podemos reconocer en cómics o novelas gráficas. Con el boom de las sagas, los estudios van en busca de historias que puedan contar en varias películas o en muchas temporadas. Pero existen ciertas obras cuya extensión no es tan larga como para arrojar numerosas cintas al mercado. No obstante, su valor es tan alto o son tan populares que los productores de cine no se resistieron a las adaptaciones para la pantalla grande. DC Comics se ha consolidado como una de las editoriales más importantes de nuestro tiempo, pero sus historias no se limitan a los miembros de la famosa Liga de la Justicia. Y a través de los años, se han adaptado al cine varios de sus cómics que poco o nada tienen que ver con los superhéroes. En este video te compartiremos 5 películas que no sabías que estaban basadas en obras de DC Comics. Esto es... Número 5. Los perdedores. Esta película de 2010 pasó un tanto desapercibida con el público, y a decir verdad tampoco le fue bien entre la crítica. Cuenta con las actuaciones de Chris Evans, Zoe Saldaña, Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan y Oscar Llanada, quienes destacan por dar sentido a un elenco de superestrellas en medio de una producción no tan bien llevada por sus realizadores. Pero aunque Los perdedores haya tenido varios problemas en sus días de cartelera y al día de hoy está algo olvidada, destaca como una cinta inspirada en la novela gráfica de Andy Deagle, que lleva el mismo nombre y que fue publicada en 2003 por Vértigo. El argumento se enfoca en los miembros de una unidad de élite de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, quienes son enviados a la jungla boliviana en una misión de búsqueda y destrucción. El equipo intentará rastrear a Max, un hombre despiadado que tiene como objetivo envolver al mundo en una nueva guerra mundial de alta tecnología. Número 4. Red Bruce Willis interpreta a Frank Moses en esta película de 2010 inspirada por las historietas de Warren Ellis y Cully Hammer. El protagonista es un exagente de la CIA que está retirado, y al sentirse solo llama con frecuencia a un agente del servicio de atención al cliente de la oficina que se encarga de su pensión. Pero su tranquilidad se ve alterada cuando un grupo de matones asalta su casa durante la noche. Mientras averigua quién está detrás de él, Frank se reúne con un grupo de exagentes cuyos personajes son interpretados también por actores veteranos como Morgan Freeman, Helen Mirren y John Malkovich. Red es una imperdible aventura de comedia y acción, destacando en nuestro top como el título que tuvo una segunda parte varios años después y que todavía a estas alturas aspira a una tercera. Número 3. V de Venganza Aunque la obra de Alan Moore es globalmente conocida y sus adaptaciones al cine muy famosas, no todos están conscientes de que V de Venganza es una serie de cómics publicada en la década de los 80 por Vértigo, sello perteneciente a DC. La película de 2005 se ubica en un futuro distópico, en donde un libertador que se mueve en las sombras, solo conocido por el Arias de V, planea derrocar la tiranía del gobierno británico con la ayuda de una joven. La cinta tiene como estrellas principales a Hugo Weaving y Natalie Portman. Y aunque no todos los fans de las historietas quedaron complacidos con la versión para la pantalla grande, V de Venganza resulta en una entrega subversiva y contundente, dirigida por James McTigge, con un guión de las hermanas Wachowski, ambas conocidas por dar sentido a la trilogía de Matrix. Número 2. Camino a la perdición Basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por Max Alan Collins, esta adaptación dirigida por Sam Mendes nos presenta a Michael Sullivan, interpretado por Tom Hanks, un asesino a sueldo que trabaja para una banda irlandesa mientras se esfuerza por cuidar de su familia. Michael tiene como jefe a John Rooney y ambos se guardan afecto, hecho que provoca celos de Connor, hijo de John. La ira de Connor es tan grande que pronto asesina a una parte de la familia de Sullivan, quien más tarde vuelve decidido a cobrar venganza. Camino a la perdición obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar en 2003, ganando en la categoría a Mejor Fotografía. Esta película incluye uno de los personajes más maduros y entrañables de Hanks, quien se mueve en una historia de gangsters, familia y honor. Número 1. Una historia violenta David Cronenberg se ganó a la crítica en 2005 gracias a esta adaptación de la novela gráfica homónima de John Wagner y Vincent Locke. La historia tiene como personaje estelar al dueño de un restaurante en un pueblo de Michigan, quien se vuelve famoso tras defender su propiedad de un par de ladrones. La noticia llega rápidamente a la televisión local y atrae la atención de un grupo de mafiosos en Nueva York, pues creen que el sujeto es un tipo llamado Joey con el que tuvieron problemas dos décadas atrás. Con un elenco que incluye a Viggo Mortensen, María Velo, Ed Harris y William Hurt, una historia violenta recibió una nominación a La Palma de Oro y dos a los premios Oscar en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto. Y tú, ¿ya sabías que estas películas están basadas en cómics de DC? Recuerda que no todo es sobre superhéroes y poderes, hay un mundo de historias geniales ahí afuera. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos sobre cine y televisión, aquí en Tomatazos.